Bienvenidos a nuestro programa Karina en casa. Soy Karina de Cugalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes por Cato Media TV. Hoy vamos a hablar de un tema que está aquejándole a las mujeres, creo que también a los hombres y por eso le voy a preguntar a la doctora si solamente es un problema de mujeres o también de hombres y es el lupus, ese dolor que tememos en todo el cuerpo y que muchas mujeres realmente sienten que su vida está terrenalmente adolorida. Vamos a aprender hoy sobre este tema, cuál es el tratamiento y también qué recomendaciones nos da nuestra hermosa invitada, la doctora Sara Vargas, ella es reumatóloga y la tengo al lado mío. Sara, bienvenida a nuestro programa Karina en casa. Karina, muchísimas gracias por invitarme a tu casa. hermoso programa, felicitaciones por la iniciativa y por tocar un tema de mucho interés. Lo primero me gustaría si me dan un poquito de tiempo, uno de los problemas que tenemos con el lupus es que el paciente piensa que es un cáncer y realmente el lupus no es cáncer, el lupus es una enfermedad autoinmune, es la más significativa. Cuando hablamos de autoinmunidad nosotros normalmente tenemos un mecanismo de defensa que son los anticuerpos y en un agente extraño elaboramos anticuerpos y nos defiende del cuerpo extraño. Pero con el lupus hay una alteración de la tolerancia, pierde la información y en vez de elaborar anticuerpos que atacan agentes externos, ataca el propio cuerpo. ¿Y eso produce dolor? Y eso es el lupus, es que el lupus tiene muchos matices y muchas formas de presentación. El diagnóstico es complejo y siempre tiene que ser de manos de un especialista porque puede ser tan tenue, porque por ejemplo tú acabas de decir algo muy interesante, un dolor generalizado. Lo que pasa es que muchas veces se confunde con una condición que se llama fibromialgia y lo que el paciente tiene realmente es un lupus. Principalmente las manifestaciones clínicas de lupus es el compromiso cutáneo y el dolor articular. Son dos cosas, dos características para usted que nos está viendo en este momento. Esas dos características son importantes, la parte cutánea y el dolor osteomuscular. ¿Y en la parte cutánea qué es lo que vemos? En la parte cutánea puede haber lesiones, rash, erupciones. La más común es la denominada ala en mariposa que es la fotosensibilidad en la parte de las mejillas. generalmente cuando el paciente se expone a la luz solar, porque los pacientes lúpicos tienen mucha sensibilidad a la luz y sobre todo a la luz del sol. Entonces en esas partes expuestas al sol, el paciente puede manifestar ciertas lesiones, enrojecimientos de la piel. Lo que pasa es que hay varios tipos de lupus. Hay el lupus que puede ser cutáneo, que compromete la piel, el lupus eridematoso sistémico y también puede haber un lupus que puede ser inducido por medicamentos. Muy bien. Te quiero hacer una pregunta, Sara. A veces mis pacientes me dicen, ya fui al doctor, tengo mucho dolor, mucho cansancio, no es fibromialgia. Y me dicen, y este cansancio, este dolor, este estrés, este estrés ha producido herpes en mi cuerpo. Y la vez anterior que estaba hablando con una de mis pacientes, yo le dije, por tantas entrevistas que tengo, ¿no? Sería apropiado que te hagan un examen para ver si tienes lupus. ¿Está bien esa recomendación? Yo soy terapeuta, pero le dije, vaya al doctor y de pronto dele esa idea porque ella está en Houston, está en Texas y me dice, Kari, aquí cuando uno va al doctor que tengo un cansancio, yo tengo tal cosa, enseguida te dan una pastilla y te dicen, tómese esto y váyase a su casa. Y por eso le decía, quizás necesitas una intervención donde te hagan un buen análisis. ¿El herpes puede confundirse con el lupus o no necesariamente? Eso es muy interesante, ¿sabes? Lo que sucede es que los pacientes con estas enfermedades autoinmunes son más propensos a desarrollar un herpes zóster. Son más propensos, tienen más riesgo a presentarlo. Y la fatiga, lo que tú me dices, es una característica muy importante que lo vemos en pacientes en general con las enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, no hay un síntoma patonomónico. Es decir, esto me dice que es lupus porque tú tienes esto. Es muy complejo por la variable forma de presentación. Puede tener muchos síntomas, muchos síntomas, pero la fatiga es un dato que sí nos orienta. Ahora, la paciente, por ejemplo, siempre te pregunta, te diga, ¿estoy cansada o estoy fatigada? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el cansancio es básicamente cuando has hecho una actividad y terminas agotado, pero la fatiga es cuando has dormido y te levantas cansado. Tal cual, tal cual. Y eso, 10 sobre 10, Karina, muy bien, excelente. Me especialicé en Houston, Texas sobre fatiga, burnout y también estrés. Entonces, esa diferencia es como que pasa desapercibido. Tienes razón, pasa desapercibido. Entonces, a los pacientes tienes que insistirle en la fatiga para ver si necesitas investigarlo. Ahora, el punto es que ahora un anticuerpo tampoco es sinónimo de que es un lupus. Entonces, tengo un paciente, por ejemplo, con lesiones en piel, con dolores articulares, que tiene fatiga, porque aparte de esto puede tener la fotosensibilidad, ese rash, esa erupción en la cara o lesiones en las acciones expuestas al sol, ¿verdad? Puede tener caída del cabello, el paciente puede tener llagas o astas orales, úlceras en la boca y puede tener un compromiso multisistémico a cualquier órgano. Esa es la variedad que tiene el lupus. Déjame preguntarte, entonces, porque todos estamos aquí en casa viendo este programa y hay casos y situaciones. Tengo muchos pacientes que tienen también esta fatiga y me dicen que se les cae el cabello. Entonces, podemos relacionar para los que están viendo que esa caída del cabello más esa fatiga puede ser un tipo de lupus. Más dolor muscular y cualquier lesión articular también. Y ahora se nos hace más complejo por el COVID. La pandemia del COVID, el post-COVID, dejó unos síntomas muy parecidos y lo que más llama la atención es que como los virus pueden ser un factor desencadenante de una enfermedad autoinmune, puede que con el COVID, y ya está confirmado, puede aparecer en aquellos individuos genéticamente predispuestos a desarrollar una enfermedad autoinmune y entre ellas el lupus. Hay pacientes post-COVID que empiezan con toda la sintomatología, presentan un anticuerpo antinuclear positivo y si tú sigues investigando puede llegar un diagnóstico de un lupus. Lo que yo insisto siempre es que este es un diagnóstico de especialista. Ya, entonces para todos aquellos que nos están viendo, estamos en el primer bloque y estamos haciendo toda una introducción sobre este tema del lupus para que usted pueda tener como esa información correcta para ir donde el doctor a decir, sabe que ya, esto no solamente fatiga, no me mande donde la terapeuta, yo necesito algo más profundo. ¿Qué es eso más profundo? ¿Qué tipo de exámenes se debe hacer? O si debe ya ir directamente donde el reumatólogo. Con esta pregunta nos quedamos para el segundo bloque, así que nos vamos al break. Ya regresamos y estamos en Karina en casa por Catomedia TV. Quédese con nosotros. Vámonos al corte. Ya estamos en nuestro segundo bloque de Karina en casa y estamos con la doctora Sara Vargas, ella es reumatóloga. Estamos hablando de este tema tan importante porque tengo muchos casos de pacientes que tienen fatiga, fatiga crónica, también tienen cansancio, tiene estrés. Pero muchos de esos pacientes que tienen fatiga ya les comienza a aparecer erupciones en la piel. Entonces cuando vienen a la consulta me dicen, el doctor me mandó a que tuviera un tratamiento cognitivo-conductual con usted porque tengo mucha fatiga, me está produciendo herpes. Pero acá estamos descubriendo qué hay detrás también de esa sintomatología. Otros, se les está cayendo el cabello. Muchos de mis pacientes que tienen fatiga, se les cae mucho el cabello, están tomando vitaminas, minerales para la caída del cabello, están tomando desinflamantes. Pero todo esto es realmente como algo paliativo porque sigue el problema. Tengo pacientes, Sara, que tienen dos, tres años, que me llaman, me dicen caries, sigo con la fatiga, sigo con el cansancio, se me está cayendo igual el pelo. Y te estoy diciendo, yo creo que necesitas ya ir a alguien más especializado. No vayas al doctor que estás asistiendo, ya Ana, donde un reumatólogo. Cuando va al reumatólogo, ¿qué debería decirle ese paciente a su reumatólogo? O el reumatólogo ya le comienza a investigar. Claro, si el paciente, usualmente, ¿cuál es el motivo de consulta de un paciente? Realmente el paciente no va pensando que tiene lupus. El paciente acude porque tiene dolor muscular, dolor articular, refiere mucha fatiga. El paciente va a referir que le sale alguna erupción en la cara, sobre todo, que es el más común de las manifestaciones dérmicas. O el paciente dice, se me cae algo el cabello. Y nosotros, como médicos reumatólogos, que tenemos experticia en la enfermedad, empezamos a hacer una historia clínica. La historia clínica nos va a ayudar a tener una fuerte sospecha y a confirmarla posteriormente. Por ejemplo, si sospechamos de un lupus, vamos a pedir un estudio de examen de autoanticuerpos, de los que te mencioné. Entonces, la presencia de estos autoanticuerpos nos van a ayudar a hacer un diagnóstico. No hacen el diagnóstico per se. El diagnóstico es clínico y es hecho por el reumatólogo. Lo que me ayuda el examen inmunológico es a confirmar mi sospecha diagnóstica, porque incluso puede que inicialmente no tengamos un anticuerpo presente. O puede ser lo contrario. Un paciente que tiene un ANA, que es el anticuerpo cabeza, el satélite, que sea positivo y no tiene nada. ¿Tienes lupus? ¿Lo trato o no lo trato? No. Porque un dato de laboratorio, un ANA por sí solo, no me da el diagnóstico. Es mi presunción diagnóstica con mi examen físico, con mi interrogatorio, más ese examen que me ayuda a confirmar que este paciente tiene un lupus. Ajá, ok. Entonces, es complicado el diagnóstico. Es un poquito porque hay lupus, por ejemplo, que son continuamente progresivos, son graves. Hay lupus, por ejemplo, que tienen recaídas y mejorías. Recaídas y mejorías. Y hay otro lupus que puede presentar un brote y se queda tranquilo por mucho tiempo. Por eso es la importancia de estar siempre controlando a nuestros pacientes. Ahora, lo que yo siempre les dejo un mensaje. Si el paciente tiene un diagnóstico de lupus, ¿verdad? No dejar de acudir a las citas de los médicos, de su médico romatólogo. Necesita controles porque el lupus puede complicar en cualquier momento cualquier órgano. Podemos ver el pulmón, podemos ver el cerebro, podemos ver el riñón. Y el riñón es el órgano que más frecuentemente afecta. ¿Y por qué se afecta? ¿Por el dolor, por el anticuerpo? ¿Se inflama? ¿Se erosiona? El lupus en sí es una enfermedad inflamatoria. Produce una inflamación porque dentro de este sistema autoinmune se empiezan a liberar una serie de sustancias que van a provocar una inflamación en todo tu organismo. Por eso con el lupus puede inflamarse el pulmón, por ejemplo, puede inflamarse la cubierta del corazón, una pericarditis, una pleuritis. Puede complicar también inflamar el riñón. Van a formarse complejos, nosotros los llamamos autoinmunes, ciertas sustancias que son desencadenadas por el mismo proceso inflamatorio autoinmune que se depositan en el riñón y esto provoca que el riñón empiece a lesionarse, a inflamarse y a deteriorar su función. Un paciente con lupus que no es diagnosticado a tiempo, que no tiene un tratamiento oportuno, puede evolucionar a una insuficiencia renal, que te puede llevar a una diálisis. Entonces ya no es solamente la piel, el dolor muscular como empezó. Por eso es la importancia de ser fiel a tu reumatólogo para que te haga los controles y los chequeos para tratar de captar. Porque aparte no solamente es el lupus, son las comorbilidades. Y eso que nos está diciendo la doctora Sara Vargas es muy importante porque de lo que yo conozco, muchas personas están siempre cansadas, agotadas, no pueden caminar mucho, no pueden estar mucho tiempo paradas, se inflaman fácilmente las piernas o las vías urinarias y todo esto es consecuencia de este lupus que también con el tiempo te va a causar ya una enfermedad grave. O sea, ya es una enfermedad grave el lupus, pero te va a complicar la vida con un órgano que lo puedes perder y difícil de reemplazar. Un tratamiento con el lupus entonces es un tratamiento a largo plazo, ¿sí? Toda la vida, ¿sí? ¿Cómo es la hipertensión? ¿Cómo es la diabetes? Hay que tomarlo así. Yo creo que uno de los mayores desafíos lo tenemos con los pacientes adolescentes. En primer lugar el lupus tiene una edad que más complica, son de los 15 a los 44 años el mayor porcentaje de aparición, pero también hay un 25% menos de 15 años. Pero esta etapa de la adolescencia sí es un poquito más complicado en todos los aspectos. Pueden tener más riesgo de compromiso renal, pero creo que sobre todo es la parte emocional de esta mujer joven que está en edad reproductiva porque está ya catalogado que el embarazo en una paciente lúpica es un embarazo de alto riesgo. Ay, Dios mío. Y con eso que estás tú hablando de los adolescentes, Cesarita, es triste porque imagínate, los chicos tienen que madrugar para ir a la escuela, al colegio, el sol, los ejercicios. Realmente un niño con lupus es un niño, una niña, un adolescente que está constantemente enojado, irritado. Sí, yo tengo mucha experiencia con los chicos. Hace mucho tiempo en Ecuador no teníamos médicos reumatólogos, pediatras, ahora ya tenemos. Pero nos tocó tratar ese grupo de pacientes porque es muy difícil ponerle un régimen, un orden, algo que tienes que hacer todos los días. Yo estoy convencida que juntamente con la parte que hacemos los médicos, los reumatólogos, es la parte emocional de ese paciente. Hay que darle mucho soporte en la parte emocional y sobre todo porque son medicamentos, cuando tú le dices, es de por vida. Sí, eso crea un impacto terrible. Crea un impacto terrible. Y esos medicamentos antes yo conocía, bueno, vamos a hablar sobre eso en el otro bloque porque tengo mucha curiosidad, conozco de personas que están tomando medicación y esa medicación en cambio tiene otro efecto secundario. Entonces quisiera que nos aclares sobre ese tema o que nos dejas algunas recomendaciones para las personas que están viendo este programa y tienen esta fatiga o esta fatiga crónica o ya tienen el diagnóstico de lupus, que se puede hacer para ayudarlos. Nos vamos al corte, ya regresamos. Estamos con la doctora Sara Vargas y estamos hablando del lupus. También le vamos a preguntar qué es el lupito, como nos dice un doctor querido, el doctor Mario Moreno, qué es ese lupito. Nos vamos al corte, ya regresamos. Ya estamos en nuestro tercer bloque de nuestro programa Cali en Casa y estoy con la doctora Sara Vargas. Estamos hablando de este tema del lupus. Usted seguramente se levanta muy cansada, se toma una aspirina, se toma cualquier medicación, dice, ya me siento mejor, llega la noche, dice, me voy a acostar temprano porque ando dolorida, ando cansada, no sé qué me pasa. Se acuesta temprano e igual se levanta agotada, fatigada y no está visitando el doctor, se está automedicando. Se mejora por un tiempo, como dice la doctora, a veces son estacionales este lupus. Llega una semana que puede estar muy bien y la otra semana está desbastada con la inflamación, con el dolor. Entonces, querida doctora Sara Vargas, cuando se les comienza a dar medicación a estos pacientes, esa medicación es de todos los días, no deben automedicarse, no se debe tomar una aspirina o una Tylenol, sino que tiene que ser una medicación que el doctor lo prescribe. Claro, nosotros tenemos una medicación que es la estrella para los pacientes lupicos, que es la hidroxicloroquina. Es un medicamento bueno que tiene múltiples beneficios. Actúa como un antiinflamatorio, actúa en el sistema metabólico, actúa mejorando el asunto, evitando la coagulación, los trombos, verdad, es un protector renal. Es un medicamento estrella, realmente. Ahora, como todo medicamento, lo que sí hay que siempre tener en cuenta, todo medicamento tiene un cuidado, puede tener un evento adverso y por eso es la importancia de acudir regularmente al médico, porque el médico va a solicitar los exámenes pertinentes para controlar y para detectar en forma oportuna cualquier evento adverso que esté provocando ese medicamento. Pero no lo podemos dejar de tomar. Los pacientes van a necesitar corticoides, sí. Ay, Dios mío. Pero menor tiempo posible que nosotros podamos. Es que es lo que yo te decía. Porque el corticoides, de lo que yo conozco, ¿cómo infla a las personas? Sí, pero cuando está manejado por el especialista, se edita. Esto no quita que hay personas que toman una pastilla y se hinchan. Eso es una reacción individual. Pero hoy por hoy se trata de tener la mínima dosis y darlo el menor tiempo posible. Ahora, el asunto es que a veces, en ocasiones, el paciente es tan grave. De ahí viene el término, lo que habíamos dicho inicialmente, ¿verdad? Hay cuadros que siempre son muy severos. Ese es el lupote. Hay un lupus que en cambio tiene exacerbaciones y remisiones. Ese es el lupus. Y hay otro que da uno y se desapareció un lupito. Y eso es lo que uno lo utiliza para que el paciente lo asocie más, el impacto que pueda tener y suavizarlo. Pero para que entienda que no es una enfermedad tampoco que tienes que descuidarte. Es una enfermedad que tienes que controlar toda tu vida. Porque en cualquier momento de tu vida se te puede complicar el riñón. Puede que sí, puede que no. Casi el 60% de los pacientes a lo largo de su vida, del desarrollo de la enfermedad, lo puede hacer. Y una cosa que quería decirte, que creo que es muy importante, que hay pacientes, estos lupotes, por ejemplo, hay pacientes que pueden debutar con un daño renal y no tener, por ejemplo, la fatiga, no tener el dolor. Sino que tiene estos ANA. Porque tiene estos ANA, tiene estos autoanticuerpos que están dañando el riñón. Y puede ser un criterio de inicio. O sea, una biopsia y una ANA positiva ya me da un diagnóstico de lupus. ¿Sí? Entonces, el asunto es que es una enfermedad que tiene que estar controlada, que puede complicarse, sí, pero ahora tiene más sobrevida. Este, Sarita, y una persona cuando va al doctor, ya va al reumatólogo, ¿cuánto tiempo se toma entre análisis, visitas al doctor, que el doctor diga si tiene lupus? ¿Eso toma mucho tiempo, un mes, una semana, o es rápido, dos, tres, cuatro, cinco observaciones, consultas? No, el paciente acude con un cuadro clínico sospechoso. Nos hacemos una historia clínica, tenemos una fuerte impresión diagnóstica que estamos ante un paciente con lupus. Lo que hacemos es solicitar un examen autoinmune, los anticuerpos, entre ellos la estrella que es el ANA, ¿verdad? Por inmunofluorescencia, que ya me da un patrón. ¿Qué son los patrones? ¿Cómo se presentan esos anticuerpos? Y cada patrón está asociado con una enfermedad. Mira que hemos avanzado bastante en la ciencia, ¿no? Antes no teníamos todas esas ventajas. Y te da como una lista de probables enfermedades y nos permite, pues, equipararla con el cuadro clínico, compararla y decir, bueno, sí, realmente la clínica, el anticuerpo, tiene su lupus. ¿Cuánto tiempo demora? Los laboratorios pueden demorarse de pronto 5 o 6 días en darse la respuesta. Es decir, tú tienes un paciente, le mandas los exámenes y en 5 o 6 días que te regresa con los resultados, confirmado la diagnóstica, muy bien, empezamos el tratamiento. Ya, y te vuelvo a preguntar, porque yo soy antipastillas, antimedicación. Esta medicación que los doctores dan, ¿cómo decías que se llama? La hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina. ¿Tiene efectos adversos muy graves o no, no, no? Uno de los eventos adversos más comunes y que siempre estamos cuidando es la lesión de la retina, el compromiso ocular. Sí puede provocar, pero está escrito y nosotros por eso lo buscamos. Hacemos un control, después, a partir de los 5 años lo hacemos cada año, porque a medida que se acumula la dosis puede incrementar el riesgo, ¿verdad? Puede haber una lesión realmente a nivel ocular, casos muy extremos cuando hasta pierde la visión. Pero ese es el trabajo del reumatólogo. Por eso es el cumplimiento de ir a cada control, porque el médico te va a decir, oye, te toca hacerte esto, tienes que hacer. Incluso los pacientes, nosotros hacemos una valoración cardiovascular, porque otro de los riesgos que el paciente tiene justamente es el compromiso cardiovascular. Por otro lado, pacientes que se pierden y como se sienten mejor con el corticoide, resulta que dejan la hidroxicloroquina y se automedican el corticoide por largo tiempo, porque da la sensación de bienestar, porque te alivia el dolor, te quita la inflamación y te sientes con capacidad de acudir a tu trabajo. Pero el corticoide sí tiene una grave lesión entre los múltiples órganos, es el cardiovascular. Entonces siempre tenemos que estar controlando y eso es la función del especialista. Entonces, esta pregunta la hice a Sarita porque a veces a las personas les funcionó algo y comienzan a tomárselo y ese es el problema, que deben tener la vigilancia o supervisión médica, no automedicarse. Sarita, te quiero agradecer, ha sido un programa muy lindo, con mucha información súper buena, porque todos los que conozco, digo todos, que no debería decir todos, pero que son un 90% de las personas actualmente que conozco tienen mucho cansancio, mucha fatiga. Y creo que es bueno que vayan al doctor, al reumatólogo a hacerse un examen. Sarita, ¿un número de teléfono, de contacto o algo donde te puedan localizar? Sí, ¿cómo no? Yo estoy en el ONNI Hospital y el número de contacto es el 0998-468-528. Repítelo. 0998-468-528. Muy bien, Sarita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y recordar que el lupus es una enfermedad que sí puede ser controlada y que antes era una contraindicación para el embarazo. Ahora sí pueden ser mamás, pero siempre que tengan de la mano de su reumatólogo de confianza. Gracias, excelente, muy amable. Con mucho gusto, Sarita. Bueno, recuerden, ahora tenemos una buena tecnología también médica. Gracias a Dios, hay que saberla buscar, hay que saberla usar y continuar con un buen estado de vida, un buen estado, un buen bienestar, un buen bienestar. Soy Karina de Cocalón, soy terapeuta familiar. Recuerda, sí podemos hacer de nuestras vidas un pedacito de cielo. Nos vemos mañana. Hasta pronto. Chau.